Y con esto termina nuestra última clase. Prácticamente ya son médicos. De aquí saldrán a hacer su servicio social. Nuestro gobierno les asignará un pueblo donde no haya médico. Allí trabajarán. Diga usted, señor López. No hay alternativa. No hay alternativa. No hay alternativa. No hay alternativa. No hay alternativa, maestro. No. Nuestros pueblos perdidos en nuestra patria tan extensa necesitan médicos. Médicos que vayan no tan solo a curar, sino a enseñar higiene, a combatir las plagas, las supersticiones, el perrito de alcoholismo. Es una hermosa tarea. ¿Nos van a pagar, maestro? Para subsistir tendrán que cobrar con horarios cuando puedan. Diga usted, señor Villada. Yo puedo partir mañana mismo, maestro. Gracias, señor Villada. Estoy seguro de que usted ha respondido por todos. Antes de despedirme, quiero hacerles un pequeño obsequio. Es el juramento de Hipócrates. A todos mis alumnos desde hace 20 años los he despedido con este regalo. Algunos lo han dejado guardado en el cajón de su escritorio porque les estorba en la conciencia y la sociedad ha sufrido las consecuencias. Espero que ustedes lleven su contenido en el corazón. Vamos a ver. Solemnemente juro ejercer mi ciencia y mi juicio para bien de los enfermos y jamás nunca para su daño o extorsión. No daré droga mortal aunque me sea pedida ni la aconsejaré. No ayudaré a mujer en la provocación de nacimiento prematuro y pondré mi juicio y mi ciencia al propósito de evitarlo. Guardaré en sagrado secreto lo que vea, oiga, conozca o aprenda en el ejercicio de mi ciencia y cuya divulgación puede herir el prestigio o la vida de los enfermos. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando tú menos piensas, vas a perder. ¡Santusa! ¡Chica! Ya casi que no venía. ¡Cómo no! Me he hecho y más que nunca. Se me hizo tarde acabando esto. Que en los años que vienen te traten como este primero. Gracias, Santita. Y tú que sigas tan bueno con ella como hasta ahorita. Eso es fácil, por como es ella. Mira, Colás no es divino. Cuidado, está fresco. Es macho. Entonces, es un agüero. Un buen deseo. Que se va a cumplir, primero Dios. ¿Colás? No te dé pena hablar de ello, mujer. ¿Todavía quieres que sea la madrina o no la bautizas? Va a tener una madrina muy pobre, pero muy bondadota. ¡Que baile, Mercedes! ¡Que baile, Mercedes! ¡Que baile, Mercedes! ¡Que baile, Mercedes! ¡Claro que sí! ¡Yo lo canto! ¡Vente! ¡Vámonos! Angelito, me llaman las niñas, porque tengo una cosa que las vuelve locas. Yo no sé si será chupamirto, o será que les gusta mi corazoncito. Yo no sé qué será mamá. Mire, se los traje de San Pedro. A ver si esto sí los quiere. No, Piteco. ¿Y ahora, por qué? Por lo mismo. ¿Qué diría el puerto? ¿Qué tiene? Una señorita no debe recibir regalos de un soltero. ¡Hálgame, Dios! Si soy soltero, suya es la culpa. Mejor déme ese de la buena suerte. ¿Y usted, cuándo me la da? ¿Qué? ¿La buena suerte? ¡Meche! ¡Pobre, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? No sé, le di un baile. ¡Ayúdame, Santusa! ¿Ya van a acostar? ¿Tienes alcohol? ¡Sí, en la cómoda, por favor! ¡Pobre, mi madre! 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 ¡Por favor, le roban el aire! ¡Meche! ¡Meche! ¡Coraz! ¡Meche! ¡Mi mechuda! ¡Qué susto me has dado! Ya está bien. No te apures. ¿Tú no quieres antiteco, ¿verdad, Santusa? No, Tolín. Ese hombre me da miedo. ¿Con quién te vas a casar? Ay, Tolín, ¿quién piensa en eso? Yo me casaría con un hombre guapo, bien educado, y que supiera muchas, muchas cosas. ¿Cómo esos de la capital? En nombre de tu raza. ¿Cómo de mi raza? Italiano, pues. Ah, Tolín. Mis padres vinieron de Italia, pero yo soy mexicana. ¿No me da una? ¿Por qué no? No. Esta. y la buena suerte cuando me la va a dar. Oh, Julio, ya puedes ir buscándote otra porque Santusa quiere un novio de la capital. Tolín, ¿qué es eso? Un chilenco. ¡Piteco! Piteco, te hablo. ¿Qué te pasa, hombre? Te necesitas el precio. ¿Para qué? Para que vayas a San Pedro a traer un doctor que nos mandan de la capital. ¿De la capital? Un chilenco. Un chilenco. ¿Usted aquí se apea? Aquí. Eso dije. ¿Pero cómo? ¿A nado? ¿A nado? ¡Gracias! ¡Gracias! San José queda dos leguas, desviado del mogote. ¿Cuántas son dos leguas, hermano? Yo creo que unas dos horas y vas a buen paso. ¿Con todo y maleta? No te cobardes, Paco. Bueno, adiós, hermano. No, hasta la vista. Me hallé de pronto en una selva oscura, agresa y sin vereda conocida. ¿Cómo que sin vereda? Pues no hay derecho para el pueblo. Lo más no se salga. Buena suerte, Paco. ¡La patria es primero! Mira, ¿quién viene ahí? El Piteco. ¿Vamos a encontrarlo? Voy a que te gano. No, yo no quiero ver al Piteco. ¿Pero qué tal al doctor? ¿Cuál doctor? Uno que trae de San Pedro. ¿No que querías un novio de la capital? Ha de ser un viejo barbón y con gafas. Pero ya te anda por verlo. Bueno, pero llegamos debajo del agua. No quiero que me vea el Piteco. ¡A darle! ¡Mira! 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 ¡Se me hace que usted no está hecho a estas tierras! Y luego que aquí no nos gustan los doctores. ¿Con qué? ¿Qué dice? ¿Lo regreso para San Pedro? ¡El médico debe estar hecho a cualquier tierra! Y si no lo está, se hace. Yo tengo una misión que he cumplido. ¿Entonces no lo regreso? La hierbea le va a hacer mal de ojo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque le viene a hacer mal obra. Bueno, sobre advertencia no hay engaño, ¿eh? ¿Y qué? ¿Ya trae ahí su cajita para que lo entierren? Todavía es tiempo. ¿Lo regreso? Posa ya usted. ¡Santusa! ¿Una sirena? ¿Qué es sirena ni qué nada? Es Santusa. ¿Una mujer? Pero aquí, en medio del río. ¡Tolín! ¿Y hubo piteco? ¿Le gané a Santusa, verdad? ¿Qué le vas a ganar? Hace más de una hora que se fue. ¡Oh, siempre me gana! Anda, sube. ¡Barbón y con gafas, eh! ¡Dotor, yo soy Tolín! Pues mire, amigo. Algo! ¡Gracias!